Muy buenas, hoy no acabamos todavía el día, nos quedamos un ratito, pero es el sitio donde tenemos que hacer el día de abordo de hoy. Sandra, vente aquí, es que no hay quien la saque ahí de ese chorro que da masaje. Venga, vente. Porque es un auténtico placer. El agua a 38 grados, o 36, o 30 y muchos, casi 40, para terminar el día teniendo en cuenta que fuera ahí ahora mismo dos. Es que no me extraña que los islandeses vengan aquí después de trabajar, o sea, es que no me extraña que hablen aquí con sus colegas, que vienen a la misma hora. Pues normal, es que tienes la naturaleza, están todo el día en la montaña, todo el día en el agua caliente. Pero, ojito, porque voy aquí, está enfocando hacia nosotros y por eso se nos ve bastante bien, está atardeciendo. Fijaos. La luz que hay, que hay gente que viene aquí luego por la noche para tratar de ver auroras boreales. Aquí, me piden el agua, o sea, increíble. Y aquí la noche puede ver precisamente entre 5 y 6 grados bajo cero. O sea, que, ojito, ojito. Si no eres muy rápido, puedes perder la vida. Sí, porque. Del agua al vestuario, pero bueno, de todas formas, hoy, resumen del día. Hemos estado en unas cuevas de agua calentita, súper bonita. Las cuevas de Caragón, Juego de Tronos. Hemos buscado a unos trolls que reparten regalos, ya os contaremos mejor en otro canal. De Campos de Lava. La verdad que hemos estado en unos sitios bastante interesantes, pero lo que lo acabamos hoy es que es simple. Lo voy a decir así un panelito, ¿vale? Ahora vengo, Sandra, para que se vea que... Está llenando. Cuando hemos venido había muy poquita gente. Habría unas 10 personas, ahí estaremos unos 30, por ahí, quizá 40. Y va a ser un sitio perfecto para acabar el día, pero bueno. Y yo voy a dejar de grabar porque me quiero meter en un lugar. Claro, vamos a alejar. Uy, mira, la gente está metiendo en la que está más fría. A ver, así se puede ver. En el otro lado del murito, el agua está como 10 grados más fría. Yo creo que voy a entrar también, ahora enseguida, por contraste. Yo no entro ni muerta. Déjate el humo, ¿eh? Es decir, que nada, vamos a seguir disfrutando esto y ya mañana será otro día. ¡Au! ¡Y que viva lo gratis!